Hola, mi nombre es Samuel Bernal, docente del área gastronómica de Urucrucet. El día de hoy les traigo una cápsula con una receta de un delicioso bizcocho de manzana y almendras, relleno de una confota de manzana y cubierto por una salsa de caramelo. Ingredientes para el bizcocho. Esencia de vainilla, harina de almendras, polvo de hornear, canela molida, aceite de oliva, harina, azúcar morena, huevos, naranja, manzana fugi. Ingredientes para la compota. Agua, azúcar morena, manzana fugi, jengibre. Ingredientes para el caramelo, crema de coco, miel de maple, sal de mar, aceite de coco. Ingredientes para el montaje, almendras desfiladas. Para el bizcocho de manzana. Batir los huevos con el azúcar. Agregar el jugo de naranja, la vainilla, el aceite y el ceste de naranja. Luego incorporar los ingredientes secos tamizados. Harina, canela, polvos de hornear y la harina de almendras. Mezclar y agregar la manzana rallada. Disponer en moldes individuales engrasados o encamisados con papel mantequilla. Hornear en horno precalentado a 180 grados por 30 minutos aproximadamente. Para la compota de manzanas, realizar un almíbar y cocer las manzanas en parmentier, junto con el jengibre rallado. Reposar la preparación hasta que se enfríe y mixear para obtener un puré. Reservar. Para la elaboración del caramelo, debemos colocar a fuego medio la miel de maple. Cuando haya hervido, agregar la crema de coco, luego el aceite de coco y terminar con una pizca de sal. Cocinar un minuto y reservar hasta el momento del montaje. Para el emplatado, debemos ahuecar uno de los bizcochos para luego rellenarlo con la compota de manzana y jengibre. Una vez que hayamos hecho esto, disponerlo en un plato de montaje y bañarlo con la salsa de caramelo de coco. Decorar con almendras desfiladas y presentar. Recuerda que la harina de almendra es más húmeda que la harina de trigo, por lo tanto estos bizcochos tardan más tiempo en el horno. Por otro lado, la miel de maple la puedes reemplazar por la que más se ajuste a tus gustos. En esta receta aprendimos a realizar una salsa de toffee vegana y a trabajar con harinas complementarias al trigo.